Bueno, ahora vamos a pasar a mostrarles algunos almuerzos que habitualmente nosotros realizamos en nuestro trabajo. Entonces, el primer almuerzo serían unas moñitas con salsa boloñesa y de postre vamos a consumir una naranja. Bueno, primero les vamos a mostrar que vamos a partir de 50 gramos, acá tenemos en crudo de moñitas que constituyen una porción y acá van a ver al lado que tenemos en un plato ya esa cantidad en cocido y al lado tenemos la salsa boloñesa que va a acompañar estas moñitas que bueno, vamos a solicitarle a Andrea si puede armar el plato para que vean cómo queda armado y qué volumen representa. Esto sería una porción, ¿verdad?, de fideos con salsa boloñesa. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a uno de los tuppers que habitualmente utilizamos para llevar a nuestro trabajo. Entonces aquí tenemos lo que sería el ejemplo de una porción a consumir de fideos con salsa boloñesa para nuestro almuerzo y luego de postre una naranja.